Pues eso, durante todo el fin de semana Gijón retrocede a los años 60. Uno de los símbolos de esa época es la Vespa. Hemos visto 200 esta mañana por las calles de la ciudad, inmersa hasta el domingo en el festival Euroyeye. Cientos de mods de todo el mundo están aprovechando las exposiciones, los mercadillos y los conciertos para volver a fotografiar el pasado. Javier es un Sixty, un yeyé, un amante de los años 60. Este fin de semana se ha acercado hasta Gijón al Euroyeye, un auténtico festival sesentero. Pero antes hay que prepararse. Para esta noche llevaré mi túnica de flor psicodélica y mi pantalón de campana. En el Euroyeye no falta de nada. Bailes psicodélicos. Otros más clásicos. Películas en Super 8 y, como no, minifalda. En Sexo Libre estoy aquí dispuesto a lo que sea. Bueno, no, solo con mi novia que está ahí. Yo llevo un estilo de moda y hace a lo mejor 45 años. Pero lo bonito para mí es que después de 45 años, mi movimiento te voy a seguir a pie de cañón. Aquí Concha Velasco y su chica Yeye están prohibidos. Solo se permiten clásicos como The Pretty Things o The Faith Keepers. Me encantan los bravos. Los bravos mucho. Con las nuevas tecnologías hoy podemos llevar más de mil canciones en nuestro MP3. Sin embargo, en los años 60 era el single el que triunfaba, con únicamente dos canciones. Así que ya lo saben, paz y amor. Mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!